Lo que hay que hacer es decirse te quiero a tiempo porque mañana puede ser tarde. Pedir disculpas a quien hemos ofendido porque mañana puede ser tarde. Saldar las deudas que tenemos aún pendientes porque mañana puede ser tarde. Mandar las flores a quien las está esperando porque mañana puede ser tarde. Lo que hay que hacer es terminar con la tristeza porque mañana puede ser tarde. Que cada uno tenga su porción de dicha porque mañana puede ser tarde. Dejar que crezca verde la primavera porque mañana puede ser tarde. No envenenar el mar y el aire del futuro porque mañana puede ser tarde. Lo que hay que hacer es ser mejor todos los días porque mañana puede ser tarde. Destruir los muros que nos quedan en el alma porque mañana puede ser tarde. Soltar los pájaros presos en nuestros sueños porque mañana puede ser tarde. Firmar un pacto de amor con todo el mundo porque mañana puede ser tarde. Lo que hay que hacer es hacer lo que más queremos porque mañana puede ser tarde. Bailar, cantar, beber el vino de la vida porque mañana puede ser tarde. No dejar ni una sonrisa para mañana porque mañana puede ser tarde. No guardarse un solo llanto para más tarde porque más tarde puede ser tarde. Demasiado tarde y no habrá ni tiempo para el arrepentimiento. Destruir el vino de la vida porque mañana puede ser tarde. Vamos a ver. Gracias.